las exigencias. Las fichas del tablero que se recolocan y la pregunta que le hago esta mañana a Fernando Onega que guarda relación con este asunto ¿Cómo califica lo que está ocurriendo este nuevo escenario? ¿Y qué supone en el largo plazo? Si es que ya se puede hablar de largo Fernando, buenos días. Muy buenos días, Salsina. Esto es el principio del final del gobierno bonito. Fue bonito mientras se vendía la mercancía en la tienda de las ilusiones. Lo fue mientras la filosofía era cargarse al PP y a Rajoy. Deja de serlo cuando el principal rival político se rearma, cuando se tropieza con la realidad y esa realidad se hace más compleja, choca con los números y se enfrenta a los intereses de los aliados aunque algunos sean indefendibles. El día de ayer quedará en la todavía pequeña historia del sanchismo como el día del comienzo de las hostilidades. Siempre hubo que contar con la fuerza del PP en el Senado, mayoría apabullante, antes de hacerlo pasar a la oposición. Siempre hubo que contar con las ansias de Podemos, cuyo menosprecio a la estabilidad presupuestaria nunca fue ocultado y piensa que Robin Hood al asalto de los ricos. Y siempre hubo que contar, por supuesto, con la deslealtad de los independentistas que aplican su única lógica conocida. Si sus votos son imprescindibles, utilícense para presionar y obtener beneficios para la causa soberanista. La estabilidad del gobierno no es cosa suya. Cuanta más inestabilidad haya en Madrid, más fáciles serán sus objetivos. Con esa baza quiere jugar. No quiero ser pesimista, pero el señor Sánchez quizá debería volver a su primer compromiso que era convocar elecciones lo antes posible. Frankenstein fue una buena idea cinematográfica y una peligrosa idea política. Frankenstein no existe en la realidad. Hasta luego, Fernando. Hasta las ocho y media. Son las siete y veinte. Son las seis y veinte en Canarias. Esto es Onda Cero.